¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, el primerUCRA, внedro lo nuestro. ¡Aquí vamos! Decid 1, pero se va perdiendo la zona del huir, quieremlarlo y no les he pido eso Un biote de testosterone con más caras al whipping zombie, así que se para lamentarás que es no común este tiene mucho el problema. Supongo que no se retenga tu vida, se vaya bien. Se ap activa tu negocio. No me bueno sa typing de laальную ollanda. No es importante decir algo que estamos viendo del huir de nudo. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Lucio patinador... ¡Patinaste, no! Sí, a pesar de estar mirando hacia la derecha Lucio está caminando hacia la izquierda... ¡Ese caerá! ¡Pues no! ¡Joder... que me toques! ¡Pues no es como la izquierda! ¿Pero que no tienes que tener esto? ¡No...¡Mmmmm! ¡Mmmmm...¡Mmm! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¿Quieres que haga esto yo? No, he elegido este de modo que yo voy a hacer este. Tengo que hacer esto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡¿Porque es lo siguiente?! ¡Este camino! ¡Pues nada, Luigi, vete alvalue! ¡OR ESE 정ulamento! dejo de lo ignorado! y duro y solo para dejarlo claro, que esa es toda unaicia social, son las monedas de mierda de difference ¿Es lo siguienteami? Ahora yaimas夏 puta madre ya joder ahora no me cogen la puta zeta valió la pena me cago en tu puta madre luigi tira para de verdad más inútil y no la haces joder tomar por culo las monedas no para de patinar el mierdas este bueno lo que tiene es saltar más alto es un puto coñazo joder sumos de mierda a tomar por culo las putas monedas y a volver en otra ronda me cago en tu puta madre luigi sienta dame el puto mando dame el puto mando y te relajas vale patrón patrón ¡Gracias! ¡Por poquito! ¡Casi me mato ahí! ¡Gracias! 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 ¡Sรacias! ¡ myśla! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carịado! ¡Suscríbete! esta y se como coger esta moneda tambien por supuesto ya ee vale he de coger la al koopa que había en medio y tirarlo para romper los bloques es lo que me ha faltado confío de hecho lo he visto hecho da igual puedo seguir por arriba así se lo cargan ya no sé qué está pensando cuando he visto lo del koopa y luego ya me he visto tocando el puto liquido y yo mierda lo puedo romper por arriba ¡A correr! Uy, que me mato Vale, vale, ven aquí Tú, ven aquí ¡Yame! ¡Ah, ah, eso es malo! ¡Oh, oh! ¡Eso es muy malo! ¡Ah! ¿Ya te has calmado? ¡Con parculo! Te pones demasiada presión en hacerlo bien, te conozco, mueres, no quieres morir, te sientes tonto, te sientes como aseguro que esa vino habría muerto, y te cabreas, y entonces juegas mucho peor. Es posible. Es posible no, coño, que te conozco, que te conozco. Me aseguro que la pelota de la pelota de la pelota de vale así y lo es. Si, si tienes esta en la pelota, no debes. Piensa que la pelota de las pelotas. Mientras estés, no voy a estar sentado. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 1. 6. 8. 8. ¡Suscríbete! ¿No me quedaste el lugar de hacerlo? ¿En serio? Mierda. ¿Pero que te hablo de aquí? Casi, me he escuchado por aquí, me puede pucinar. ¿No? ¡No soy tan cómodo! ¡Pero que te hablo de aquí! Creo que solo suena cuando salgo y por eso lo escucho aquí. ¡Alguien! ¡Vamos! Y la heeft conocido. La verdad que eso es. Creo que es sucks. Vamos, ¡huh! ¡Hah! Mmm... ¡WOOOO! Dime, no ya. ¿Quién? ¿Yo, yo? ¿Quién? Si te has dicho que estara en una caja de technician de tu costado, ahiot... Si estas, que si estas aquí. No, no. ¿Pues si lo tienes? ¿Pues si estaba ahí? ¿Cómo lo has visto? Miro, el suelo. Tengo que mirar. Y es lo mismo. Tengo que mirar. ¿Ese va mucho la naranja por la plaza. Y que es donde yourlamos y atendemos la parte. Y que, hasta que, hasta que me diga que no. ¡Gracias! ¡Gracias! Era la que me molestara, pero no me equivocé. ¿Te da el miedo? Yo... ¡Gracias! ¡Experte! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Eres anuncia! ¡Suscríbete! ¿Que? No lo capturamos en el mundo 5... Ah, Dios mío. No quiero pensar en la montaña rusa de la diversión. ¡Apiens! ¡Debete, ya no te pasa nada! ¡Apienso la idea! Pero no te dejes detener más de la tarjeta de más. Adiós, Rafa! Play New Super Luigi U Deluxe, no se lo tengáis en cuenta, es gruñón por naturaleza, cuidaos.